Para que todos podamos tener la CUR, hay muchas opciones. Con tu apore, si trabajas en el sector público, si acudes a clínicas familiares de liste o de niños, o si perteneces a alguna institución educativa, si eres beneficiario de programas sociales del gobierno federal, acude a los módulos ubicados en todo el país. Así es fácil, todos debemos tener la CUR. Una sola clave para todo y para siempre. Clave única de registro de población. CUR, la clave de tu vida. CUR.